Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a jugar Titanfall 2 y es que justamente este fin de semana estuvo gratis para jugarlo en Steam Compartí el video para que lo aprovecharan aquellos que podían jugarlo en PC Y de hecho todavía ahorita que lo estoy jugando ya está a unas horas de caducar, bueno seguramente lo publico el lunes Pero lo juego el domingo y ya está a unas cuantas horas de caducar, así que pues bueno, no me lo quería perder Vamos a iniciar el multijugador, digo esta es la campaña pero pues no sé como que, no, no, iniciar multijugador y ya Vamos a jugar, digo yo no tengo ni idea de cómo se juegue, un shooter que sí que me llama la atención Hay uno con otro shooter que sí que me llama la atención y Titanfall yo creo que es uno de ellos Ahí ya subió, sí, ya, 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 más o menos Desgaste, elimina las tropas enemigas Ah, ok, 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 mira nos subimos a un titán No, 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 es que ni siquiera los veo hermano Ok, ok Ahí viene, ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno Tú simplemente disparale Tonquita Oye, no, aquí nos van a reventar, nos van a... Y mira ese buen laje, es que este va... Este va caminando por partes, ¿sabes? A repetición de la eliminación Es que míralo cómo va cayendo, va cayendo súper feo Con este salto, ¿con cuál lanzo bombas? Con Q creo que lanzo bombas No lo sé, no estoy muy seguro Siempre con Shift corres Así que, pues bueno No, 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 no Ahí la aventamos Es que... No, malísimo, malísimo Yo... Me gusta, no sé cómo se brinca esto Creo que... Digo, ahí hay unos Ahí está Y es que ahí hay algunos Espérate, espérate, espérate No, 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 no Espérate, espérate ¿Con cuál lo quito? No Bueno, por lo menos le servimos de carnada Para que mi amigo lo reventara Ya, space, reaparecer Ok, es con espacio Para reaparecer casi inmediato Podemos cambiar de arma Pareciera ser Pero no sé con cuál A ver, a ver Y los titanes Son algo que me llaman Uy Es que mira Es que no me dan tiempo Ni a pensar, ¿sabes? O sea, yo cuando veo Ya, ya, ya Ya estoy muerto Y se va volando prácticamente A ver, espérate Es que con cuál cambio de arma Me gustaría saber Con cuál cambio de arma Ok Es que... Ah, ok, 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 ok Soltamos con ese Pero las armas Sí que no las entiendo ¿Cómo es que cambio? Espacio salto Q granada Obviamente no nos vamos a poner A campear No, espérate, espérate No Es que mira Ahí siquiera revienten Lo digo Ya estaba, ya estaba hasta allá Y es que el mapa Obviamente siempre que te metes En este tipo de mapas Ahí, bueno Por lo menos nos llevamos La primer muerte De este juego Y va bastante fluido Hasta eso me gusta muchísimo Cómo es que se siente Creo que sí va bastante bien Bastante bien optimizado Mucho mejor de lo que pensé Bueno, es que también El juego ya tiene algo de tiempo Vamos a lanzar una granada La lanzamos por lanzar Porque no sé siquiera Si a alguien le voy a dar Eliminación del titán Eliminamos a alguien No sé, no sé Yo qué voy a estar sabiendo Yo qué voy a estar sabiendo No, no, no Me están dando Pero este no era el amigo Quién sabe Pero qué ha pasado Hermano Qué ha pasado Armas listas Sé para activar armas Ok Armada mejorada No sé No sé qué tiene que ver No sé qué sea esto Mi titán está listo Cómo lo pido, brother Cómo, cómo O dónde se encuentra No sé No lo entiendo Se acercan Espectros enemigos Pero es que Dónde está Armas mejoradas Eliminación del titán No sé No entiendo Se supone Que mi DC Ya está listo Oye Ahí dale Titán listo Tú, tú Tú dale Tú dale Tonja Tú dale Digo aquí Es que esto No vamos a sobrevivir Hermano Esto no vamos a sobrevivir Mira Son gigantescos Toma Me siento como un gusanito Aquí escondido Entre las cestas ¿Te imaginas Que lo pueden mover? Yo no sé Cómo solicitar Mi famoso titán Espérate Es que Esos obviamente Si les tengo miedo Titán listo Ve para desplegar Titán Uh, ve para Sí, ya Cae, cae, cae Tres, dos, uno Ahí viene, ahí viene Ahí viene Wow Para embarcar Vámonos para arriba Wow Wow Mira, ahorita Vamos hacia lo loco ¿Con cuál dispara? Ok Obviamente con SQ Tienes también Algunas armas diferentes Vamos Ok El espacio Ahora no es así Como para No es para saltar Sino para hacer Como un dash No sé Me gusta No, es que Sí, pero ¿Cómo los activo Hermano? ¿Cómo los activo? No, es que Aquí nos van a reventar No, sí, sí, sí O sea Yo definitivamente No sé La primera vez Es que cojo un titán Es que mira Al final de cuentas Yo creo que Logramos hacer algo El titán está listo Ah, ok, ok Ya entendí Se va cargando el S Yo le disparo Yo le disparo ¿Sabes? En cuanto lo veo Que es rojito Yo sí que le disparo Fija Ahí Yo creo No, 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 no Yo cuando lo vi Estaba atrás Ok Vamos a solicitar El titán Vamos Ahí está Míralo, míralo Míralo Cómo cae Es brutal, eh Wow No, es brutal Es brutal O sea, honestamente Es brutal Me gusta cómo entra uno No, no, no Buenísimo, eh Buenísimo ¿Cómo no estuviera gratis Este juego? Ahí hay uno Derrota Muy bien Muy bien Nos llevamos la derrota El día de hoy Desgaste Exoplaneta ¿No es el mismo? No sé Es que las diferencias Las voy a notar muy poco No, este es diferente Este es diferente Pero yo creo Que ya más o menos Le tenemos truco O sea, no truco Sino Escape Cambiar de alcenar Cambiar potenciador Espérate Cambiar de alcenar Mira, vamos a utilizar El mismo Porque yo creo que No, yo no sé aterrizar Si no es que Ok Por lo menos Yo voy a seguir en mi equipo Definitivamente Ah, ok Si mantienes como presionado Si mantienes así presionado Ok, ok, ok Ok, ok, ok Esos son enemigos Esos son enemigos No, 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 no Me están andando Por atrás Me están andando Qué grosero Se escuchó eso Pero sí que Cuidado Que hay uno Hermano A ver, a ver, a ver A ver Espérate Porque ahí hay unos ¿Eh? Ahí hay unos ¿Qué? No sé si tenga Esto del auto Ahí Perfecto Perfecto Y la bomba Quién sabe hasta dónde explotó Simplemente la escuché Que explotó por ahí Yo creo que ya Más o menos Vamos entendiéndole Pero es que yo no sé Ah, ok, ok, ok Bien, bien, bien Hacen como parkour Automático Ahí, espérate Que hay una granada Espérate No, Tonka No, Tonka Explota Yo por ahí dejé Yo por ahí dejé Una granada No sé si le habrán Hecho Talento natural Tiene una precisión Excelente Hermano Hermano Eso ¿Qué es? Yo no sé Si eso era Aliado O no ¿Lo maté? ¿Quién sabe Si lo maté? Ahí hay Algunos Cuantos Les vamos a intentar Atenarle con Ahí está No sé Te digo No sé si le di O no Ahí está Mira Que De todas maneras Hay que intentarle Dar Aunque poquito Poquito de daño Le hemos de hacer Yo siento Es lo que te dije Yo siento Que ahí no No es buena idea Porque quién sabe Qué hacen los titanes Que de pronto Ah ok Ok Me fue a cazar Directamente Yo ni en cuenta Me había dado No es que ya no sé Si quieres Si es que hay alguien Ahí está Perfecto Perfecto Creo que nos reventamos A dos o a tres Ahí está Ahí está Y mira Qué buena racha Nos marcamos ahí Qué buena racha Pero es que siento Como que tiene Auto Apunte O sea Guías No me A ver Ahí está Titán Listo Ok Vamos a solicitar El titán Porque Espero que A ver A ver Bien 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 Nos marcamos Una buena racha Vamos a solicitar De esta Al titán Y lo vamos a pedir Por aquí Donde nadie nos vea Ahí está Mira Mira Es impresionante O sea Honestamente Wow Es brutal Como cae Es genial Se lo come Ahí como que No sé qué hace Ah no Ese es amigo Ese es amigo Perdón No 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 Tonka ¿A quién le disparas? ¿A quién le disparas? Ok Ok ¿Qué tal Tenemos No sé Es que En los audífonos No Tonka 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 Ok Ok Le vamos dando Le vamos dando Porque si no Mira que si nos van a reventar Es que mira Yo de pronto Me quedo sin Balas No Perdón 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 Le estoy dando No 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 Ahí está Sí Aquí Yo no sé cómo activar esos dichosos sistemas defensivos Máquina No 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 Es que aquí 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 Ya Mira Yo simplemente le estoy dando por dar Porque ya no sé ni qué Tú aplástale a todos Tonka Tú aplástale Ya está convirtiendo en un mismísimo caos Ahí está Reventamos uno No sé Creo que sí lo reventamos Es que tú dale Tonka ¿Cómo sobreviviste? Ahí está Sí Sí Buenísimo Buenísimo A ver Esa repetición sí que la quiero ver Esta es la repetición Ahí eh Rifadísimo este tipo No 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 Es que mira Y nos reventó a los dos Sí están así como Chiqui Chiqui Mira 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 Desde que uno se marca una buena racha La mantiene La aguanta y todo Pero De que te empiece a ir mal No sabes ni cómo No ¿En serio? ¿De uno? No De verdad Es que fíjate que también por eso tiene los puntos altos ¿Eh? Para que pues los jugadores No, no, no Mira y se esconden Se esconden Es que obviamente el lugar El mapa Lo tienen mucho mejor ubicado De lo que yo lo tengo Y pues saben cuáles son los puntos vulnerables Los de reaparición Yo simplemente corro hacia algún lado Y si me encuentro a alguien Le disparo Así es como vamos por la vida hermano Tú Tú Dispárales Tú Dispárales Sí, 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 sí Ya voy, ya voy, ya voy Tres Dos Uno Ven a mi Hallbuster Ahí está brutal Rápido, rápido No sé si mientras estamos aquí Mira por aquí está Yo le voy a caer de este lado Para que los rodiemos Los embosquemos Espérate que no los veo A ver, a ver, a ver Si le das tonka Me gustaría Cómo me encantaría que les dieras tonka No, sí, sí, sí Pues si lo que estamos haciendo es echarle ganas hermano Es que mira Yo le doy Yo le doy Pero por más que le doy Nomás no Es que esos pequeñitos Yo siento que no tienen aparte Ahí está Y es que mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Fallamos Fallamos hermano Bueno Bueno, cuanto menos Ahí me defendió mi compañero El otro titán Que está justamente al lado Pero yo creo Yo siéndose sinceros Sí que me gustaría Que viniéramos con más Despliegue de titanes hostiles Despliegue de titanes hostiles No, 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 no Es que mira, 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 mira Se está haciendo una Completa, completa locura hermano Ahí, ahí Vamos, vamos Perfecto, perfecto Ahí perdimos a un titán Bien, 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 bien Ahí está Es que era justamente Dame chance de disparar hermano No te pongas enfrente No te pongas Ahí, ahí Y es que es darle Es que es darle, es que es darle, darle Vamos acercándonos Ahí está Es que sí, mira El rayito, el rayito ese Yo no sé ni qué sea Pero el rayito es Muy, muy bueno Espérate, espérate Que por aquí vamos aguantando Vamos aguantando Con los titanes y todo Hay que ayudar a este brother Hay que ayudarlo Ahí está Dale, dale, dale Tú dale Toncatú, dale No, no, no Nos van a reventar Nos van a reventar Hay algo que están aventando Como del techo Ahí está Dale, 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 dale Tú dale Toncatú, dale Yo no sé Yo ya nomás estoy disparando Por disparar Siéndote sinceros Perfecto Perfecto hermano Es que vamos aguantando Muy, muy bien No sé si ganamos No sé si perdimos Descargarse, elimina las tropas Vamos por la última partida Del día de hoy Me está gustando un montón Cambiar arsenal Es que mira Tenemos hasta arsenales Y todo No lo vamos a descubrir En este video Cambiar potenciador Space escape Ok Aquí lo bueno Es que no tenemos Que abrir para caídas Porque si no Me hubiera matado Ahí en el puro respawn Y vamos con los compañeros Porque no tengo ni idea Siquiera Donde tenemos que ir Y es que siempre Una buena granada Resuelve todo Claro que sí Ahí está Y me revientan Pero por lo menos Nos echamos a dos Ahí No, es que sí Sí que me di cuenta Ahí había mucha gente Ok, ok, ok Vamos a aguantar Vamos aguantando Vamos aguantando Sumamente bien Y es que no me fijo Ni cuantas balas tengo Pero en el instante Que me fijo Ya me sobra una ¿Sabes? Creo que aquí Despejamos Y aguantamos Sumamente bien No sé Yo me quiero ir Con alguno Es que ahí hay un camper Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno ¿A quién ¿A quién me gustaría Llegar? ¿A quién me gustaría llegar? Es que dale Brother Dale, 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 dale ¿Ya viste? Hay sitios En los que saben Que se puede campear Y claro que se ponen O sea Muy bien Ahí Y este nos va a reventar Aquí a nosotros No Ese es aliado Hermano Ese es aliado ¿Por qué le avientas? Mira tú solito Te andas matando A ver Ahí está Dos seguiditos Dos seguiditos Ok, ok Yo le lancé Una granadita Dije Bueno, ya De todas maneras Si nos revienta Puede que nos reviente Pero Una granadita Sí que Sí que le puede complicar La existencia Ahí está Creo que No, es que mira Los estamos Arrasando Y eso que Es mi primer día ¿Este es mío? No, este no es mío Pero yo creo que Es un buen momento aquí Para pedirlo Ahí viene Ahí viene Ahí viene El Hallbuster Hermano Es brutal Como cae Y de aquí Se nos presenta En buen momento Porque siento que Aquí Hay uno Por aquí arriba Hay uno Que está ahí Escondidillo No hermano No Es que ahí Me van a reventar Ahí me van a reventar Espérate Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Esta cosa No, si es que Obviamente Me iban a reventar Mira Estábamos muy Muy rodeados Yo creo que Fue una mala zona Para reaperecer Justamente ahí Pues estábamos Completamente rodeados Ahí está Claro que sí Nada más Pero yo siento Siéndote sincero No es que me las dé De grande O de bueno Pero yo creo Que tiene auto aim Esto Uy Mira que Es que Mira Mira Se ponen arriba Y vaya gente Vaya gente Que se ponen arriba Y con eso Con eso Con eso A campear A campear Nada más Ahí está Y mira Llegan por atrás A veces Yo me gustaría Tener una escopeta Pero no sé De dónde Cual sea O cómo se Ni siquiera sé Cómo se cambian De armas ¿Sabes? Falta poco Falta poco Pero continuamos Aquí con estos hermanos Ahí está Claro que sí Ahí hay una granada Ahí Ahí Muy bien Muy bien Titán listo Ok Vamos a solicitar El titán Pero si a la de ya Aquí Lo pedimos aquí Cae 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 No es que es precioso La animación Me encanta Me encanta un montón Y vamos aquí también Es que también es Juntarnos entre los demás Titanes Darles las vueltas Ahí Claro que sí Y mira Es que este Está completamente Rodeado Mira ¿Quién me está dando Desde aquí? ¿Quién? 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 ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando hermano? Yo disparo por disparar ¿Por qué? Espérate 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 Me estoy equivocando Yo lo sé 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 Espérame 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 Espérate Espérate Muy bien Muy bien No Si este es conmigo Este es conmigo Titan enemigo destruido Muy Wow Mira por aquí está bien Porque no tienes Como que lugares Por donde te campean Si tan aliado Abatido No No, no, no Es que Lo sé Lo sé Lo sé Ok, ok Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Hermano Ya lo sé Te prometo que lo sé Te prometo que lo sé Que nos están atacando En todos lados Vaya jugada Vaya jugada Vaya jugada Aquí hay dos Me van a matar Me van a matar Mira ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? Me metí en medio Mira, fíjate Ahí estoy Soy ese pequeñito Soy ese pequeñito Ni supo Cómo me Me reventó Esa cosita Esa hormiguita En medio de titanes Ok Aquí Aquí es la Aquí es la zona Aquí es la zona Aquí es la zona Hermano Rápido, rápido, rápido Hallbuster Ahí viene Wow Me encanta Me encanta Creo que de esa animación No me voy a cansar Espérate Y No Wow Es que mira Ahí yo no sé Ni siquiera Quién nos está dando No, 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 no Por aquí Si le seguimos Por ahí Nos van a terminar Reventando Así que hay que esperar 50 metros ¿Qué es eso? 50 metros 50 metros ¿Para qué? Mira que hay alguien Aquí hay alguien Victoria Ahí está Victoria Nos llevamos la victoria Tú dale Tú dale Tú sigue le dando Subes de nivel Aquí hay otro Mira que Mira que Mira que Ahí está Le damos Tú dale Tú dale Tú simplemente Dale Ahí está Y creo que Ya nos están Atacando por atrás Definitivamente Tú dale Tú dale Tú dale Tú simplemente Dale Y es que Mira los Arrastamos Ahí completamente Yo no sé Por qué Decía Victoria Ahí Aquí hay uno Aquí hay uno Es que Se ven Bestiales Los gigantes Estos Cortales La huida Ok Vamos a Quitarles La huida Es que Mira yo Les voy Dando Y ya que Los tenemos De frente Simplemente Dale Así de lleno Es que Mira Los están Recibiendo Pero Completamente De lleno Victoria Yo creo Que Nos fue A ver Donde estoy Donde estoy Bueno Obviamente Estoy acá En la parte Izquierda Quedé hasta abajo Pero creo que Lo hicimos Bastante bien Más o menos Nos defendimos Mira Victoria Nuevamente Y hasta aquí Lo vamos a dejar Espero te haya gustado El video Si quieres ver Más de Titanfall Déjamelo aquí abajo En los comentarios Te recuerdo Que estoy haciendo Directo en Twitch Por si te quieres unir También lo tienes Aquí abajo En la descripción Espero te haya gustado El video Si fue así Ya sabes Dale like Comenta Comparte Pásate por el canal De Twitch Todas esas cosas Chidas Que yo te agradezco Un montón Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo video Adiós